En este caso lo que podemos observar aquí es un estereomicroscopio marca Carl Zeiss, procedencia alemana. El equipo lo están implementando para lo que es ingeniería ambiental y forestal. En este caso creo que va a ser utilizado para estudiar semillas, pero el equipo también tiene otras aplicaciones como puede ser para biología, para moléculas y distintos usos dentro de ingeniería, biología, para visualizar muestras. También tenemos el apoyo y la tecnología de que cuenta con una cámara para captura de imágenes, video e incluso también se le ha adicionado lo que es un software. Para el software que está en la pantalla, todavía no está iniciado, pero nos permite visualizar y dar una clase interactiva quizá para los docentes. Y además de que nos permite tomar mediciones exactas a las muestras que estamos estudiando, realizar otras ediciones a las fotos, ya sea medidas, recortes en ángulos, circunferencias, hacer todo tipo de mediciones y ediciones en las fotografías. Que tomamos a través de la cámara y lo podemos editar en el software, que también es de la misma marca. En este equipo se le ha adherido lo que es, han adicionado lo que es el módulo, la parte negra, que no es propia del equipo, es un accesorio adicional, que es para biología molecular. Es un módulo de luz ultravioleta, su nombre es PentaFluor, como le digo, es utilizado para lo que es biología molecular. Bueno, el proceso de aplicación, tenemos la parte inferior que es la plataforma que es para ubicar las muestras, por la parte de acá arriba tenemos lo que es los oculares, que nos permiten visualizar al usuario. La cámara, que es una tercera ayuda, aparte de los oculares que tenemos acá, como le dije, para poder capturar imágenes. El resto solamente es un cuerpo y se va a deslizar de acuerdo a mi distancia de enfoque que necesito para trabajar mis muestras. A través del software que viene comunicado en comunicación, vía USB con la cámara, nosotros podemos ver en tiempo real lo que el usuario está viendo en los oculares, se va a ver reflejado en el software a través de la pantalla que tenemos al costado. ¡Gracias!